El sábado próximo que viene vamos a estar en la Plaza Güemes de Villaflores y con la pariente que vamos a arrancar por la mañana. Debido al calor, se empieza tempranito la mañana, a partir de las 8 vamos a estar tomando los turnos. Lo que le pedimos a la gente es que se pueda ir un poquito más temprano para ir reservando su turno y estar entre los primeros. Pero, bueno, por estas jornadas del mes de enero y vamos a ver si posiblemente en febrero también podamos hacerlo durante la mañana. Perfecto. ¿Qué se va a estar esterilizando? Se esteriliza machos y hembras, perros y gatos. Incluimos todos. Bien. ¿Preñadas también? Sí, preñadas y en celo también operamos. Buenísimo, entonces. Lo importante que decían es el tema de la lluvia, porque si llueve se traslada siempre. Claro. En caso de que ese sábado esté lloviendo, nos trasladamos al dispensario de Beaudry, que está enfrente de los bomberos, porque, bueno, ahí contamos con lugar para estar de reparo, tanto para las personas que van a estar esperando como para los animales. Así que, en caso de que en el momento de la jornada esté lloviendo, como se hizo durante todo el año pasado, vamos a estar en el dispensario de Beaudry. Bien. Este sábado, entonces, dijimos, en Villaflores. ¿El sábado que viene también está programado? Sí, el sábado que viene estamos frente a la comisaría, en la presa del frente de la escuela técnica. También a las 8 de la mañana, que vengan temprano para guardar el lugar, con ayuno. La animal tiene que tener un ayuno de 2 horas de sólido y 8 horas de líquido y traer una mantita. Los gatos tienen que venir en bolsa de red y los perros con collar y correa. Y si son mordedores, con un bozal, para evitar conflictos y convenios. Sí, lo que queremos recalcar es que, bueno, es por orden de llegada. Se va a tomar el turno a partir de las 8 de la mañana. Nosotras vamos a estar tomando los turnos, pero es de acuerdo al orden de llegada. Vamos a respetar el orden de llegada, que eso es fundamental. ¿Son cupos limitados también? Son cupos limitados, sí. Se van a esterilizar 40 animales. Buenísimo. Digo, ¿la gente colabora, ayuda a este tipo de castraciones, de esterilizaciones? Sí, la verdad que si la gente encuentra un perrito en la calle y lo trae a esterilizar, van tomando más conciencia que la solución es castrar. Vemos menos cantidad de animalitos, siguen apareciendo, pero menos cantidad que otros años. Perfecto, entonces. Si quieren a lo mejor acercarse, quieren a la gente, obviamente, tratar de colaborar con este grupo, ¿lo pueden hacer? ¿Se juntan? ¿Tienen algún día? Sí, nosotros siempre estamos dispuestos a recibir a todo aquel que se interese por la salud animal. En las jornadas de castraciones estamos nosotros y siempre estamos dispuestos a recibir a gente nueva que colabore. Fundamentalmente, nosotros siempre lo que pedimos es hogares de tránsito para aquellos animales que son atropellados y que necesitan un cuidado un poco más intensivo o animales callejeros que son esterilizados y que necesitan su tiempo de recuperación, tanto en las hembras que necesitan unos días más. Hogares de tránsito. Nosotros hacemos cargo de la medicación y de los cuidados que necesiten a través de los veterinarios, pero fundamentalmente es el lugarcito para que el animal se recupere. Una vez que está recuperado, se puede entregar en adopción o si no, lamentablemente, vuelve a su lugar. Hay que tener en cuenta que hay muchos animales que ya son considerados del barrio y que, bueno, se enferman o son atropellados o quieren ser esterilizados y, bueno, necesitamos ese hogarcito de tránsito para que el animal se recupere y luego vuelva a su barrio y hacer su vida habitual. Bien, digo, en estas tardes de enero, que obviamente son en calor muy, pero muy agobiantes, ¿se les deja a los perros callejeros más que nada algún recipiente con agua? Por el tema, a lo mejor, de estas altas temperaturas y que ellos la sufren mucho. Sí, no, totalmente. Hay que dejar un recipiente afuera de sus casas, si es lo posible, para que los animales caminan muchos kilómetros para buscar agua. Ellos no hablan, pero con la mirada te expresan todo. Así que si todos los vecinos de Roldán pueden colaborar con un tarrito de agua afuera de su casa, ellos más que agradecidos. Lo que recomendamos siempre es que, bueno, con estas jornadas de intenso calor, humedad, lluvia y, bueno, la abundancia de mosquitos y todos los problemas que esto conlleva, es, bueno, esta agua que dejamos, hay que recambiarla diariamente, mantener el tarrito limpio, porque va a ser un beneficio para el animal, pero también un beneficio para nosotros, así evitamos la acumulación de mosquitos también. Perfecto. Chicas, repetimos entonces, mañana, ¿desde qué hora van a estar? Y, obviamente, el lugar. Y también repetir lo que va a ser la jornada del próximo sábado. Bueno, mañana vamos a estar a partir de las 8 de la mañana en la Plaza Güemes, en Villa Flores, y el 14 de enero vamos a estar en Plaza San Martín, la plaza que está enfrente de la Escuela Técnica, también a partir de las 8 de la mañana. ¿Has de las 8 de la mañana? ¿Por dónde llegada? Por hora de llegada, cualquier consulta, algún vecino quiera consultar algo sobre alguna mascota, pueden hacerlo al teléfono 152-2403-33. Gracias.